Al día te ve más, señor, este momento muy especial tratando un desayuno educativo con nuestro congresista Adriano Espaillat, por esta vez tenemos al director de la oficina del Brown aquí en el 2530 de Gran Combo, nuestro hermano Javier Javier. ¿Qué te pareció este encuentro del congresista con profesores, superintendentes, directores de escuelas y esos directores de los padres que ayudan a los niños en la escuela? Estupendo, el equipo de nosotros hizo un buen esfuerzo, comenzando con nuestra supervisora de la oficina y todos los que estamos aquí, ya usted ve, hay más de 100 personas representando los diferentes distritos escolares 3, 4, 5, 6, 10 del Bronx y del Manhattan, el congresista pudo hablar por vía Skype, como le dicen Las preguntas fueron excelentes, fueron asuntos del estudiante, asuntos de los padres y también del liderazgo que ya sabemos, buscando que se está pasando hoy en día Nuestra oficina está abierta, aquí en el Bronx vamos a tener nuestra apertura de la oficina del Bronx en el 2530 de Gran Combo, mañana viernes de 4 a 7 p.m. ¿Cómo tú evalúas el interés del congresista por la educación, no solamente en el distrito 13 sino a nivel general del estado de Nueva York que se ha entregado en su mensaje de hoy? ¿Cómo tú evalúas el mensaje más definido y sobre todo que dio una primicia que va a visitar todas las escuelas? Es un compromiso eterno que nuestro congresista ha tenido antes como senador y antes como asambleísta Educación ha sido primordial en la agenda y sigue siendo en el nivel federal para nuestro congresista de gobierno español ¿Cómo puedes decir ya por último uno de los puntos más básicos que dijo el congresista en español para las personas que no estaban presentes? ¿Uno de los puntos básicos que dijo, el más definido que tú evalúas? Definitivamente, nuestras oficinas están abiertas para los asuntos de los padres cualquier asuntos de los padres de los niños de nuestro distrito de Corea Bueno, gracias Javier, este es un buen momento y sobre todo un momento educativo y un momento tan necesitado ahora donde más personas están envueltas en el sistema de educación pero sobre todo nuestro congresista Ya lo sabes, gracias a ti Esto es Saldía TV en Más Gracias